A los baños de amor Su hora vive y en ellos se baña Porque sale de este mal Que me causa desventura Que es un dolor tan mortal Que destruye mi figura A los baños de trisura Su hora iré y en ellos me bañaré Porque sale de este mal Que me causa desventura Que es un dolor tan mortal Que destruye mi figura A los baños de trisura Su hora vive y en ellos me bañaré Su hora vive y en ellos me bañaré Aplausos Aplausos